... Muy buenas señoras y señores, bienvenidos, el portavoz de Canal Totana Izquierda Unida y a su vez exalcalde Totana, Juan José. Bien hallado, Juanjo. Buenas tardes, buenas noches. Oye, que tengo unos temas para hablarte, porque siento curiosidad. Pero lo que, no sé por dónde comenzar. Pues por donde tú quieras. Mira, lo mejor, vamos a salvar de deuda y de dudas, ya hablamos de la deuda económica. Al ayuntamiento se le está reconociendo el esfuerzo que está haciendo y que ha hecho por salir de la deuda. Y de hecho, pues lo están felicitando a pesar de las críticas que sufriste. Sí, bueno, la verdad es que la primera etapa de esta legislatura de gobierno fue una etapa complicada, porque había una situación dificilísima y yo desde el primer momento tuve claro que es lo que había que hacer. Porque lo que no podíamos hacer es llorar, esperar a que nos cayera el maná del cielo y seguir aumentando la deuda, seguir aumentando la situación que se daba. Estamos de acuerdo que la deuda y la situación económica que nos encontramos y que todavía persiste no es responsabilidad del equipo de gobierno que hay actualmente. Pero lo que sí está claro es que hay que actuar y actuar esperando a que alguien venga a solucionar este problema es muy complicado porque no viene nadie. Llevamos para tres años de legislatura y aquí no ha venido nadie a regalarnos nada. Pero sí hay una fórmula, hay una ley de financiación de las haciendas locales que nos permite, si nosotros hacemos un esfuerzo, como hemos hecho, y nos acogemos a los fondos de ordenación como nos acogimos a pesar de las dificultades que tuve con los votos en contra del Pleno, con los votos en contra del Partido Socialista y del Partido Popular para aprobar el plan de ajuste en dos ocasiones, pues a pesar de eso al final cuando ya se vieron las orejas luego no tuvimos más remedio que ir por el camino que teníamos que ir. Por el camino que otros ayuntamientos están saliendo de la situación. Claro, eso nos permitió aprobar el plan de ajuste, acogernos a los fondos de ordenación, nos permitió pagar atrasos, incluso que ya tenemos prácticamente limpio lo que es la deuda, los atrasos de deuda que había con los bancos, los atrasos que había con la sentencia firme que teníamos que pagar y también los atrasos que teníamos para pagar deudas como la mancomunidad de canales del Tebilla, Iberdrola, que nos tenía amenazado de corte recién sentado en la alcaldía, lo primero que me encuentro es una amenaza de corte a varias dependencias municipales, de corte de luz, entre otros, al centro de la tercera edad. Y hoy se puede decir, aparte de retenernos una parte muy importante del dinero que se ingresa al ayuntamiento por los tributos del Estado, y hoy podemos decir que gracias a ese esfuerzo, gracias a tenerlo claro y a ser serio, pues tenemos una deuda. Indiscutiblemente la deuda no se ha reducido en la proporción que a mí me hubiese gustado. Pero no es menos cierto que no se le debe, por ejemplo, ayer veíamos en la prensa que mancomunidad de canales del Tebilla, que cuando yo tomé posesión en la alcaldía había una deuda en torno a los 7 millones de euros, que no es decir poco. El Partido Popular había estado sin pagar un céntimo del agua que compraba Alta y Villa, pero sí le cobraba a los vecinos y a las vecinas de Totana, y hoy prácticamente esa deuda, y estamos pagando al día, y esa deuda es una deuda que no tiene, es insignificante. El mismo mancomunidad, el mismo ente de mancomunidad de canales del Tebilla, hace referencia al esfuerzo que ha hecho Totana, que hizo el ayuntamiento de Totana en su momento, para que ese lastre que existía, y eso es solo un ejemplo, ¿no?, para que ese lastre que existía pues estuviese solucionado. Yo creo que la estrategia seria, rigurosa, que de alguna forma se impuso también por parte de Ganal Totana en Izquierda Unida, en algún caso con apoyo de algún concejal del ayuntamiento, pues está dando los frutos, está dando los resultados. Y creo, y estoy convencido, que tenemos que seguir en esa línea. En una primera parte hemos cogido aire, o sea, es muy complicado que pase un mes y no poder pagarle a la empresa de la basura, que no poder pagarle al agua, que no poder hacer frente a los pagos de los préstamos, hoy eso no sucede, y también es muy triste que si nos corresponden 530.000 euros al mes de los tributos del Estado, pues que no los retenga el Gobierno, que hoy no se retiene. Es decir, que estamos en una situación bastante interesante, y además Totana se habla como referencia de un esfuerzo importantísimo, y de entrar en un camino en el que yo creo que si seguimos en esa línea, en ese camino, en unos años el ayuntamiento de Totana va a poder tener una deuda totalmente sostenible y va a poder hacer frente a las necesidades o a afrontar algunos retos que tiene este municipio y que tiene nuestros vecinos y nuestras vecinas. Es decir, que la primera parte es coger aire, es darle aire a las finanzas, que yo creo que es lo que se ha conseguido en su momento, y en este momento estamos recogiendo los frutos, y se pueden seguir recogiendo si seguimos siendo serios. Si esperamos a que nos venga alguien a darnos el dinero así regalado, eso va a ser muy difícil, porque hace también unos días el Ministerio de Hacienda publicó los ayuntamientos más morosos de España y no estamos ya en esa lista. ¿Por cierto, Jaén sí está? Sí, precisamente Jaén, donde el anterior alcalde de Jaén, que lo dejó en la ruina, es el secretario de Estado del segundo de Montoro. Es decir, que ahí tiene la prueba de que si ese hombre, que ha sido alcalde de Jaén, con una gestión bastante desastrosa, por cierto, no ayuda a Jaén, mucho menos va a ayudar a Totana. Es decir, que nosotros, yo considero que a nosotros nos pueden ayudar como nos han ayudado, nos han facilitado préstamos con muy bajo interés, refinanciación de deuda, pero siempre y cuando nosotros nos hemos comprometido a cumplir con nuestros compromisos. Y yo creo que esa es, de alguna manera, la solución o el camino que tiene el ayuntamiento de Totana para salir de esa situación. Juanjo, cuando antes, no sé, eso quiere decir que el trabajo que tú hiciste fue serio, fue coherente, fue necesario, por eso que algunos te podían tomar por loco, pues bueno, ahora se está viendo los resultados, ¿no? Los resultados de lo que tú mismo hablabas, de los cero euros que no recogías ahí antes, a los 530.000 que recoges ahora, no sé, la varita mágica no existe, tú lo decías. La coherencia en el trabajo, la constancia, no sé, esto es un tanto que muchos dicen, no, esto es que Juanjo era una ilusión, una ilusión, ¿no? Era una necesidad. Era una necesidad, pero bueno, yo creo... No, no me tembló porque es que no había otra opción, es decir, la única opción era o hacer lo que en su momento se hizo, además yo pienso que no es de estar loco, es de tener claro qué es lo que se tiene que hacer. Pero pusiste tú tus calvones encima de la mesa, o me hacéis caso o me voy, porque si no... Bueno, hubo momentos que dije que si se presentaba una moto de censura, si el modelo económico para salir de la situación era coincidente en una mayoría del ayuntamiento, pues lógicamente tenían que asumir ellos la situación. Entonces, lo que... No, más que loco es que está en un... Contra la espada de la pared, es decir, o haces lo que tienes que hacer... Un loco de locura... Sí, pero que bueno, que haces lo que tienes que hacer, que es lo que hicimos, ha llegado el momento, lo que hicimos, o mantiene una situación de agonía, de aumento de deuda y de no salir de la situación, digamosle, de piojera que existía en ese momento, no solo por la deuda, que todavía está, pero era la deuda con los bancos, el no pagar, o sea, que te incrementaban los intereses, los demoras, que no le podías pagar a la empresa de recogida de basura, que la gente de los trabajadores de la basura no cobraban durante cuatro meses, en fin, todas esas situaciones que había que afrontarlas. Y para afrontarlas había que, por decirlo de alguna manera, había que remangarse para afrontar esa situación, a pesar de que supusiera eso, pues crítica, y decir, es que este va a subir los impuestos, se ha visto claramente que si se ha producido algún incremento, es un incremento totalmente moderado, es decir, yo quiero salir de esta situación, y quiero ser responsable ante mi pueblo, y creo que esa, a corto, a medio plazo, ya se puede hablar, a corto y medio plazo, se ha visto que esa es la solución para tomar oxígeno por parte de las finanzas municipales. Y esa es la línea que hay que seguir, y lógicamente podemos decirlo con la cabeza alta, yo lo puedo decir con la cabeza alta, en ese momento aposté decididamente por una situación, porque sabía y estaba convencido, de que podíamos iniciar eso de esta salimos, podíamos iniciar la salida con esa mano firme, no esperando a que no sé quién, por influencia en Madrid, nos vaya a solucionar no sé qué problema, el problema lo tenemos que solucionar nosotros, pidiendo ayuda, pero también cumpliendo con nuestros compromisos y nuestras obligaciones, y claro, es que si no funciona bien la economía, no se pueden hacer obras, no se puede, en fin, hay una pescarilla que se mueve de la cola, y si no afronta el problema de la economía que tiene y que tenía el ayuntamiento, y que sigue teniendo en algunos aspectos, aunque sea mucho más relajada en este momento la situación, si no afronta eso, pues difícilmente va a poder salir de esa situación, y va a dejar una línea a los que vengan detrás, una línea marcada para trabajar más en positivo. Pero, Juanjo, si tú no le echas gasoil o gasolina, si tú no le echas leña a la locomotora, no funciona, no se pone en marcha, pero, varitas mágicas no existen. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre pensar que era una varita mágica o la diferencia es decir, estamos saliendo de esta poco a poco, evidentemente, sin lo que decían los otros, sin que no iban a subir los impuestos y nos teníamos que apretar el cinturón hasta sacar la lengua por la boca? Es que yo creo que... No sé. Yo creo que alguna vez el Partido Popular, que es el responsable, pero lo digo yo que para eso estoy aquí, es decir, el Partido Popular alguna vez tendrá que explicarle a este pueblo, tendrá que asumir sus responsabilidades ante el pueblo y explicar cuál es su salida, si su salida ya se sabía la que era, es decir, en los últimos años habían estado acumulando deudas, no pagando préstamos, el BBVA tenía unos atrasos de préstamos impresionantes, aumentando intereses de demora, no pagando al Taibilla, no pagando a la empresa de la basura, es decir, esa era su solución, esa solución nos llevaba a donde íbamos, o sea, que prácticamente donde estábamos, en el hoyo, en el más profundo de los pozos. Había que hacer algo, pero claro, cuando intentas hacer algo racionalmente, porque no puedes hacerlo de otra manera, entonces se critica porque no se tiene otro argumento. Yo creo, y además, hablando con algunos concejales del Partido Popular, incluso me reconocieron en aquel momento que no había otra salida, que la única salida que había era la que se inició por parte, con mis propuestas encima de la mesa, en materia económica. Y yo insisto, estamos en este momento, esta semana ha habido dos noticias que son, digamos, positivas. Hemos abandonado la lista de los ayuntamientos más morosos. Unos ayuntamientos que siguen igual, los 10 o 12 ayuntamientos más morosos de España, siguen igual, donde estábamos cuando cogimos nosotros el ayuntamiento, en junio del 2015, y siguen igual, y ya le dice el Ministerio, usted, o en 10 días no me presenta un plan de ajuste en condiciones, o yo me encargo de tomar la rienda, de subir impuestos en esos ayuntamientos, y de hacer lo que tengo que hacer. Con lo cual también es una vergüenza, es decir, que yo me he presentado a las elecciones para intentar representar a mi pueblo, no para que venga alguien a gobernar el pueblo, el pueblo lo gobierna quien pone a los ciudadanos, eso es como yo lo entiendo, no me viene a dar, que me encuentro una dificultad, lógicamente, hay unas dificultades, y hay unas dificultades, pero esas dificultades las tiene que afrontar quien representa a los ayuntamientos. El alcalde no va a decir, oye, oye, pero el alcalde no va a decir, yo me presento aquí, pero resulta que ahora resulta que me voy, porque yo no puedo, no, 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 tienes que afrontar esa situación que para eso te has presentado, o nos hemos presentado para eso, y en fin, yo modestamente fue lo que en su momento hice, y como digo, esta semana hay dos noticias, primero, hemos abandonado el pelotón, digamos, de los torpes, como se suele decir en la mili, el pelotón, el blanco y negro, el pelotón de los, el pelotón de los más morosos, a los que ya, esos ciudadanos de esos pueblos, o de esas ciudades, esos vecinos de esas ciudades, van a sufrir incrementos de impuestos, y no van a poder hacer nada en mucho tiempo, y por otra parte, el mismo, la Mancunía de Granada del Tevilla, que depende del Ministerio de Agricultura, reconoce explícitamente, que la Ayuntamiento de Otan, ha hecho un gran esfuerzo, y ha saldado prácticamente su deuda, y está al día pagándole, mes a mes, lo que le corresponde, por la compra de agua, para que luego a la vez se venda a los vecinos, y cuando llegan sus recibos la paguen, y nosotros podamos funcionar, como se tiene que funcionar, es que no hay otra manera de hacerlo, con lo cual, hay dos elementos positivos, más que el Ayuntamiento, está recaudando sus 535.000 euros, mensuales que le corresponden, no como antes, que no los podía recaudar, porque se les retenían, y esos son datos, yo creo que bastante positivos, y que los ciudadanos y las ciudadanas, lo tienen que saber, y son datos consecuencias, de una actitud seria, coherente y consecuente, en su momento, para dar oxígeno, a las finanzas municipales. Bueno, vamos a dejar las finanzas municipales, porque tiempo tendremos, de seguir hablando de ellas, yo que tengo varias cosas, ¿cómo marcha el tema, del museo, del centro tecnológico? Yo estoy en la misma, es decir, el Ayuntamiento de Totana, tiene un bien, tiene unos bienes, propiedad de los ciudadanos, y de las ciudadanas de Totana, tiene unos bienes arqueológicos, que están en la bastida, encerrados, en caja, o encerrados, y esos bienes, o una parte de esos bienes, se tienen que poner en valor, en el municipio de Totana, para atraer turismo, y para generar economía. Hay un plan, hay un planteamiento, por mi parte, que es, como concejal de yacimientos arqueológicos, que esos bienes, o esa parte de esos bienes, baje a donde estaba, el centro tecnológico de Artejanía, se haga ahí un museo, o una colección museográfica, que es prácticamente lo mismo, pero con un nivel más bajo, que ese edificio se pueda aprovechar también, para la exposición de artesanía, de Totana, Totanera, pero que de alguna forma, la bastida, atraiga a esas visitas, y que cuando venga la gente, a ver el yacimiento de la bastida, pase primero por nuestro pueblo, coma en Totana, y genere una economía, para mover, y crecer el empleo, en nuestro pueblo. Sí que hay otra, puede haber otra alternativa, pero que estamos un poco, como cuando hablábamos de la economía, si a mí me dicen, oye, es que el mejor sitio, es la Casa General Arná, pero la Casa General Arná, hacen falta dos millones, o dos millones y medio de euros, para restaurarla, y eso no va a poder ser, por desgracia, por desgracia, no va a poder ser, cuatro, cinco o seis años, mientras tanto, ¿qué hacemos? Seguimos con unas piezas, que son nuestras, que es propiedad del pueblo de Totana, seguimos en el mismo lugar, ahí encerrada, para que nadie las pueda disfrutar, y cuando puede ser un elemento, de dinamización de nuestra economía, yo sigo manteniéndome en las mismas, y me mantendré hasta el final, porque creo, digo hasta el final, hasta el final de esta legislatura, y para las que viene, y para las que vienen, creo que mi grupo, o mi partido, o la gente que está conmigo, lo va a seguir defendiendo, porque creemos que es lo razonable y lo lógico, lo que no es lógico y razonable, es que alguien, quiera, guardar eso, en función de no sé qué intereses, los únicos intereses que tiene este pueblo, son los intereses, de los vecinos, de las vecinas de Totana, del pequeño comercio, de la hostelería, de los artesanos, de los ciudadanos en general, que creo que se merecen, por ahí darle un empuje, a nuestra economía, y proyectar nuestro pueblo, a través de la, de la proyección de algo, de, de unas, de unas piezas, arqueológicas, de inmenso valor, que están ahí, para, para disfrutarla, y para atraer, atraer a los turistas, y atraer la economía, a mí nadie me ha rebatido lo contrario, se puede decir, bueno, es que, eso es que, es mucho mejor otro, sí, claro que sí, es mucho mejor que otro, y si comprásemos, pues no sé, el museo del Prado, y lo trajésemos aquí a Totana, sería mucho mejor, pero si en este momento, tenemos lo que tenemos, la obra del teaser, sí, por ejemplo, pero si en este momento, tenemos lo que tenemos, yo creo que deberíamos aprovecharlo, y se puede aprovechar perfectamente, y además, que técnicamente, es viable, porque los técnicos de la comunidad autónoma, de la Dirección General de Cultura, dicen que es así, y no sé, como en otras cosas, pues uno que es demócrata, puede aceptar que, no haya en este momento, una mayoría, que lo, que me apoye, como en un momento, no hubo una mayoría, para apoyarme, con el plan de ajuste, y me votaron en contra del plan de ajuste, pero no por eso, no voy a seguir insistiendo, creo que es un error, Garrafal, que este pueblo, pierda esa oportunidad, de tener ya, creo que en un muy poco tiempo, se podría organizar, de tener ya, un museo en Totana, para poder proyectarse, que en este momento, no es lo que nos gustaría, pero tenemos ahí, un edificio, en un lugar, en un lugar emblemático, y a cinco minutos, y a menos de cinco minutos, del centro andando, y caminando, y de ahí se puede, proyectar una serie, de mejoras, y de beneficios, a nuestra economía, que en este momento, se están, se están perdiendo, entiendo yo, por no sé qué, no sé qué, intereses, que no tiene, que creo, estoy convencido, que no tienen nada que ver, con los intereses, de mis vecinos, y de mis vecinas. Porque esta mañana, te puedo garantizar, que han ido, alumnos del colegio, de la Cruz, del colegio de la Cruz, que está en la Ramblick ahora, a la Bastida, vaya mañana para eso, como te quiero seguir, preguntando cosas, si del centro tecnológico, tú me decías, eso lo quiero saber yo, cómo está, y del plan general, de ese plan general, que es necesario, para Totana, para que tenga más oxígeno, que se sabe, que sabemos. Bueno, yo lo último que sé, es que, como yo, es que, yo lo sé, no, sí, yo sí, la consejería, la consejería de fomento, que es la que tiene que firmar la orden, porque ya el plan está aprobado en Totana, ha dado tres meses, para que se presente, un estudio de telecomunicaciones, ha dado tres meses, de los cuales ya ha pasado uno, es decir, el gobierno central, tenía que presentar, en el plazo de tres meses, a la consejería, un plan de telecomunicaciones, a la consejería, para, para, incluirlo en nuestro plan general, y yo estoy convencido, que el plan general, en muy poco tiempo, se va a aprobar, se va a aprobar, y después se puede empezar a modificar, que es lo que he dicho siempre, después se puede, no es una cuestión, que no se pueda mover, como una roca, es decir, eso es algo vivo, que se puede empezar a modificar, pero lo que está claro, es que Totana, necesita tener un plan general, igual que hablábamos por lo mismo, como necesita, mucho más, que necesita tener, un museo, que ya es importante, si Totana necesita tener, un plan general, para tener una seguridad jurídica, para poder, afrontar obras, de infraestructuras, que con el plan general, pueden ser muy factibles, y sin el plan general, no, como pueda ser, lo que es la variante, o la circunvalación, de las cabezuelas, es decir, la comunicación, del barrio de San José, en fin, hay una serie de, hay mucha gente, que está esperando, para obtener una licencia, que sí, que estaría contemplada, en el plan general, los ganaderos, en fin, eso también es otra cuestión, que no tiene, desde mi punto de vista, no tiene pie de cabeza, los ayuntamientos, que no tienen, como en ese caso de Totana, que todavía no tienen, el plan general aprobado, están, están, en desventaja clara, con los que sí tienen, el plan general aprobado, y que además, ya están empezando, a modificar los planes, el caso de Lorca, el caso de Alhama, en fin, hay otros municipios, que ya lo tienen aprobado, de manera que, yo sigo insistiendo, en mi planteamiento, el plan general, es un plan, que puede ser mejorable, posteriormente, pero que es muy necesario, que se apruebe, y desde luego, en la medida en que, yo pueda, pues voy a seguir insistiendo, voy a hacer todo lo posible, para que se apruebe, no está en mi mano, porque, nosotros tenemos, seis concejales, en el ayuntamiento de Totana, pero, desde luego, lo que yo pueda hacer, que no quede para ninguna duda, que lo voy a hacer, para aprobar ese plan, y que posteriormente, se puedan hacer modificaciones, sin ningún tipo de problema. Sí, porque, Juan José Canová, dijo, con su tiempo, que estuve al frente del ayuntamiento, dice, hombre, no es el plan general mío, pero es el plan general, que hemos votado la mayoría, y esto después, se puede moldear, se puede hacer, pero, vamos a ver, ni aunque tuviese, 15 concejales, digo lo que, pero, es un decir, ni aunque yo tuviese 15 concejales, podría, podría pretender, que el plan general fuese, el que yo diga, mucho menos lo puedo decir con seis, el que, el que te gustaría, el que, bueno, el que yo diga, el que me gustaría a mí, mucho menos lo puedo decir con seis, pero es que, además, es que es bueno, que no haya una mayoría absoluta, para que haya un entendimiento, y hay un, un acercamiento, que posiblemente es, lo que no se ha hecho, en mucho tiempo, es decir, tiene que haber un acercamiento, entre los grupos políticos, para, ponerse de acuerdo, como en otras cosas, como en, como en el tema del agua, y como en otros temas, es decir, tenemos que ponernos de acuerdo, para, como en el tema económico, tenemos que ponernos de acuerdo, para salir adelante, porque además son cuestiones, de lo que se llaman de Estado, es decir, tener un plan general, es fundamental, es fundamental, y, y creo que, en las generaciones futuras, no van a perdonar, a los políticos que hay actual, o que estamos actualmente en el Ayuntamiento, si no somos capaces, de ponerlo de acuerdo, y no hacer un plan general, en condiciones, y si alguien, no está de acuerdo con el que hay, que plantea una alternativa, yo todavía estoy esperando alternativas, a ese, a ese plan general, y entonces, como no puede ser de otra manera, como se ha hecho en otros municipios, se aprueba el que hay, en este momento, por el Ayuntamiento de Totana, y forma en un principio, si no se aprueba al 100%, al 80%, al 90%, y se inicia un procedimiento, para ir modificando, ir limando las perezas, y mejorando los flecos, que puedan quedar, que lógicamente, siempre serán flecos, que pueden quedar, porque el municipio, es muy amplio, y porque es muy complejo, un crecimiento, un diseño económico, para los próximos tiempos, pero lo que es, la seguridad jurídica, para inversiones, o lo que está esperando, mucha gente de este pueblo, para solucionar sus problemas, que en este momento tiene, y que a alguna gente le angustia, yo creo que es una responsabilidad, por parte nuestra, por descontar, por la mía, si la asumo, y creo que es, hacer lo posible, para que el plan general, se apruebe, se apruebe en Murcia, porque Totana lo tiene aprobado, volviendo, al tema del museo, no sé, que interés, en que no se, abra el museo, en el centro tecnológico, y se quiere hacer un museo, para que Totana tenga un museo, de Semana Santa, con un gasto de 80.000 euros, cuando ahí, a lo mejor con menos, tendría un museo, que vendría a muchos más visitantes, pero que creo que es compatible, a mí me parece, me parece muy interesante, el proyecto que hay, que yo estoy seguro, que va a salir, de la casa del Cabildo, y además sería como un triángulo, el triángulo de San José, con la calle Castillo, la casa del Cabildo, con el museo de la Semana Santa, o lo que se pueda hacer, ahí del museo de la Semana Santa, la zona del arco, con el museo, del centro tecnológico, del edificio, del centro tecnológico de la artesanía, y la torre, y la zona del centro, que tienen también, mucho interés, junto con, con el yacimiento de las Cabezuelas, es decir, que, todo es complementario, todo está, todo está ligado, no, es que además, pueden generarse unos recorridos, que pueden beneficiar, yo creo que muy claramente, incluso a barrios, como es el barrio de San José, que en estos momentos, pues se encuentra, con una falta importante, de inversiones, para restaurar esa vivienda, estamos hablando, posiblemente, de la zona más bonita de Totana, de la zona más, digamos, en mejores condiciones de Totana, con las mejores vistas, hacia la sierra, y que, y que está siendo, durante muchos años, abandonada por sus, por su, por la gente que vivía, por el detrimento, y por la depresión, que se produce, en la, en ese barrio, entonces, se necesitan, se necesitan impulsos, para, para poder, sacar adelante eso, porque además, todos esos impulsos, generan economía, generan la construcción, generan una calidad de vida, y generan un atractivo, y una proyección, de este, de este pueblo, o sea, desde cara a afuera, quien quiera venir a vivir a Totana, o quien quiera, o jóvenes que se quieran, construir sus viviendas, en zonas como el barrio de San José, pues generan un atractivo, y ese atractivo, viene, pues con esas inversiones públicas, de regeneración, de la zona del arco, de la, de, o sea, el, el museo, el museo de la torre, la zona de, la circunvalación, para actuar ya sobre el pueblo, en las zonas peatonales, cuando tengan la circunvalación, de San José, para que se pueda entrar, y salir por esa, por esa circunvalación, y, y solucionar, muchos de los problemas, que en este momento, existe, y que son endémicos, y que no se pueden solucionar, si no se hacen esas inversiones. Sí, mira, yo, sé que las dos preguntas, que te lo voy a hacer en una, sería, para un programa, pero te pido, a lo mejor, una de verdad, ¿qué te parece, el tema de, de la modificación del AVE, a su paso por Totana, lo que ha dicho Adid, y sobre todo, el tema del trasvase? Bueno, a mí lo del AVE, es que me parece, a mí lo del AVE, me parece un disparate, porque yo soy, yo soy de los que apuesta, por un tren, por potenciar un tren, de cercanía, por potenciar un tren, de media velocidad, que comunique Murcia con Andalucía, que comunique Murcia con Madrid, con menos tiempo de, pero el AVE, al final, lo que va a hacer en Totana, con este trazado, y con el anterior también, es perjudicar gravemente, los intereses de nuestro pueblo, y no va a haber, y los intereses, porque se va a crear una barrera, importantísima, desde, desde la zona del ferrocarril, hacia arriba y hacia abajo, se va a crear una barrera, infranqueable, y además, va a fastidiar, gravemente, los intereses y las propiedades, de muchos vecinos, por esa razón, vamos, yo estoy en contra, de esa, incluso estoy en contra, de ese modelo, que al final, también es un modelo corrupto, y en cuanto al trasvase, pues, me parece, que no, en estos tiempos, no se puede cuestionar, el trasvase de Tajo Segura, el trasvase de Tajo Segura, es una obra, que está totalmente amortizada, y si hay un excedente de aguas, como en este caso sucede, esas aguas, deben venir a Murcia, deben venir al Levante, para poder generar riqueza, en la agricultura, generar empleo, generar riqueza, que al final, toda esa riqueza, la mayor parte de esa riqueza, se exporta, y es, y redunda en beneficio, también, de todo el Estado español, creo que nos hace falta, una, yo creo que a los políticos, le hace falta también, como pasa a otros niveles, con el plan general, o con la situación económica, del Ayuntamiento de Totana, a los políticos, le hace falta tener, un poco más de responsabilidad, y no ir a Albacete, y decir, que no, que está en contra de los trasvases, o que se quiere cargar el trasvase, me da igual el partido que sea, en este caso, parece que ha sido, Pedro Sánchez del PSOE, pero es que, el partido popular hace igual, e incluso, mi partido, que ya no sé si tengo alguno, hace lo mismo, y luego venir aquí, y decir que sí, que está a favor del agua, que está a favor del trasvase, es decir, eso, es una cuestión que hay que tomar, hay que tomar el problema, de nuestro, de nuestra, de la economía, de la agricultura, y del agua, hay que tomarlo, como un todo, en el Estado español, y creo, que en este momento, no es, en este momento, no es de responsabilidad, intentar seguir azuzando, el enfrentamiento, entre regiones, por el tema del agua. Juanjo, gracias, que me quedan muchas cosas, por preguntarte, y siempre se me queda, el programa corto, y quiero meter muchas cosas, gracias. Es importante, a veces, cuando quedan cosas por decir, porque quieren escuchar más cosas, es porque a lo que se ha dicho, puede ser interesante, digo yo, que puede ser interesante, eso intento. Es interesante para el pueblo, para que sepan muchas más cosas, los habitantes de Totana, gracias. Gracias a ti, y gracias a todos ustedes, señores y señores, queden con Dios. Gracias. 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 Gracias.